Del 28 al 31 de enero la Fiscalía del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica realizó una inspección a las diferentes farmacias en Pérez Ceredón con el fin de corroborar que estén trabajando según lo indica la ley. Olga Esquivel, encargada de la Fiscalía, habló con TV Sur Canal 14 sobre este tema e indicó que el reporte de lo encontrado se le entrega a cada regente farmacéutico para que corrijan las inconformidades encontradas, datos que no fueron suministrados a este medio. Si el regente no está presente al momento que el fiscal adjunto llega al establecimiento entonces éste procede a levantar un acta de la cual deja copia en el establecimiento. Cuando el fiscal viene al colegio el acta que levantó también es enviado al regente a su correo electrónico para que éste esté enterado que el departamento pasó y la visita se vuelve a programar. Según sea el caso, nosotros procedemos a informar al ente rector que en el caso de farmacias es el Ministerio de Salud. Precisó que si el regente no se encuentra presente en el establecimiento al momento de la inspección se levanta un acta, la cual se deja una copia en el establecimiento, se envía una al regente por correo electrónico y la visita se vuelve a programar y según el caso se informa al ente rector. En el momento de la inspección llenamos un acta. Este acta se le entrega al regente para que el regente corrija las inconformidades y se anotan todas las observaciones que se encuentren, ya sea de horario, de falta de regente, de falta de equipo, materiales. Entonces eso se pone. Cuando nosotros volvamos a realizar la visita, lo que hacemos es un seguimiento. Ese seguimiento implica corroborar que esas inconformidades ya han sido corregidas. Y si no se corrigen, hacemos un informe al ente rector, que es el que puede clausurar el establecimiento. Recordemos que estemos hablando de la salud de la población. El establecimiento no puede operar fuera el horario aprobado por la Junta Directiva. En este caso debe cambiarse el horario ante el colegio o cesar la operación fuera de ese horario. La instalación y operación de los establecimientos farmacéuticos necesita de la inscripción en el ministerio previo a autorización y registro en el colegio de farmacéuticos. Entonces, entre la información que tiene que traer la solicitud está la operación que va a tener el lugar, es decir, el horario en el que van a operar. Eso es aprobado por la Junta Directiva. Entonces, si el establecimiento está operando fuera de este horario, lo que tiene que hacer es cambiar el horario ante el colegio o cesar la operación fuera de este horario. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarle a la población que durante el horario de operación hay un profesional responsable del establecimiento. En cuanto a si hay sanciones económicas, aclaró que son un colegio profesional, por lo que las tienen, son tipificadas las faltas al profesional, en este caso al regente. La Ley General de Salud delega en el Colegio de Farmacéuticos la fiscalización de los establecimientos sin perjuicio de las facultades de control y vigilancia que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros revisamos o visitamos al menos una vez al año todo establecimiento farmacéutico con el fin de educar y velar por el cumplimiento de la norma que esté vigente de acuerdo al tipo de establecimiento que visitamos, sea una farmacia, una droguería o un laboratorio. Cabe indicar que el Departamento de Fiscalía visita cada establecimiento farmacéutico al menos una vez al año y el fin es la educación y el cumplimiento de la normativa vigente de acuerdo al tipo de establecimiento. Gracias.